Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de mi pan o de nada Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su infancia Así es que la quiero Paso y dejo su infancia Y de pensar que yo contigo quiero estar Quiero probar algo de mi pan o de nada Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Paso y dejo su infancia Y de pensar que yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Y de pensar que yo no me sé ni su nombre, pero la quiero Sanогодí esa Y dejo su infancia Y dejo su infancia